Muy buenas gente, soy Logi y una vez más estamos en League of Legends Estamos aquí para jugar una partida con Pantheon Support, el buen personaje La verdad es que se está jugando muchísimo, sobre todo en los altos Así que quería traeros un poquito de diversidad, como siempre, vale Me encanta traer campeones distintos que se jueguen, que sean metas Aunque sean anti-meta como tal, el personaje Y nada, vamos a ver cómo sale Estamos con una Sibir en Bowling, tenemos un Yasuo que va a ser medio Se juega Nihunga y un Vladimir por parte de equipo enemigo Tienen Rakan con Kaisa en Bowling, llevan Diana que va a ser el medio Ecojungla y top, un Mordekaiser, vale En cuanto a equipo, tienen mejor equipo ellos, la verdad En cuanto a de runas, es lo primero que voy a comentar, vale Voy con Electrocutar porque quiero ir bastante Burst, vamos Electrocutar, soy un Impact para cuando tiremos el Dash de la W, vale Tenemos Eibol Collection, tenemos Raleighless Hunter para velocidad de movimiento No sé, es un Panther un poquito bastante agresivo, la verdad Luego vamos con Cup de Graves para 8% de... cuando le queda un 8% menos de vida Hacemos más daño Y luego vamos con el Triunfo, vale Secundarias básicas, vamos con doble de... de vida O sea, doble de daño, perdón Y un poquito de armadura Ya digo, el Pantheon Support se suele jugar con PTA, vale Con Press de Attack Aún así, este Pantheon, he querido jugarlo muy aero Se puede jugar con las dos formas, vale Sobre todo si vamos a jugar una línea agresiva Si eres un campeón que por lo general siempre va a estar puseando O es difícil que le outpuseen, vale Por lo tanto, tener Electrocutar me va a servir mucho para estar pokeando, etc Así que, eso está bastante bien Ok, pueden estar por aquí esperando Vale, no están, no están No están, si no lo hubiese dado ahí con la buena Q Con el buen pinchito Así que, genial Eh, Rakan, vale Rakan va con... con Aftershock Bien hecho, bien hecho, la verdad Si fuese con el guardián le partiríamos la cara muchísimo Va con el buen... va con el buen guardián O sea, va con el buen Electrocutar Eh... Dios, no sé ni lo que estoy diciendo Va con el buen Aftershock Aunque... Oh, no le he dado eso Buah, soy malísimo Ok, está bien Gente, primera partida del día, vale Si digo cosas sin sentido Es lo que hay, vale Primera partida del día Es lo que he comentado Con el... con el Aftershock Lo he dicho mil veces Aftershock con Rakan siempre contra campeones Eh... Contra campeones Que te puedan destruir Sobre todo melee por lo general Porque tienen mucho de C En este caso son Pantheon Tiene mucho de C Así que es mejor, vale Y sí, ya voy con Electrocutar Por lo que he comentado No nos deberían de estar pusheando También te lo digo Pero... es lo que tiene Las cosas son así Así que... no mucho que comentar Si el... si el Rakan da con una W Es complicado que podamos burstearlo Pero si no da con la W Tampoco estamos tan mal, vale Le ha traspasado la... Le ha traspasado la Q O no le hemos hecho daño No estoy seguro ahí, eh Vale, esa es buena Esa es buena Sí que lo burseamos, sí No me ha tirado el G No me ha tirado el G Ok, no pasa nada Está bien, está bien Se marcan un Mets Ok, no pasa nada No pasa nada Yo quiero a mi equipo Por no tirarme a G Yo juego agresivo ahí Para adelante Con la Q Mi AD Carry No me tira a G Me parece perfecto O sea, esto es Como cuando... No sé, quieres a tu pareja Vale, tú le dices Te quiero Y ella te dice Yo también, ¿sabes? En vez de decirte Yo también te quiero Bueno, no ha pasado nada, gente Estamos acostumbrados al fracaso Está bien No pasa nada Vale, lo he dicho Primera partida del día Confiado a mis AD Carry Seguiremos informando Vale Eh... O sea, llevarnos... No, de hecho no me quiero llevar esos Quiero llevarme uno de estos No tiene flash el... El Rakancillo, por cierto Tiene flash Rakan No, de hecho no tiene flash nadie Han gastado todos el flash Yo tengo ahora la E Con esto vamos a poder nivelar torres Vamos a poder hacer cosillas Bueno, porque se juega el Pantheon Por lo general Se juega sobre todo Cuando quieres hacer combos De fasting con Senna O quieres jugar con Daria Bot O un mago en Bot Como Cassiopeia Como Syndra Se puede jugar bastante alrededor de eso Pero... En este caso, pues bueno He pensado que quería traerlo al canal Básicamente Así que... Sin más Me parece un campeón bastante decente Os lo tengo que decir Tanqueamos eso Genial Llevamos el guardete Hay muchos Hay muchos minions Muchísimos minions De hecho Vamos a seguir ganando eso Por eso me he tirado, ¿vale? Porque al haber tantos minions Quieras o no Les va a salir... Van a salir perdiendo Deberíamos vaquearnos Porque ellos han vaqueado Nosotros no Por lo tanto Tienen un poquito más de posibilidades De ganarnos Incluso Si la Sivir se quiere quedar No creo que sea del todo buena idea Estaba por ir a medio yo Pero claro Ha ido nuestro compañero antes Así que... Genial Cuidado con el Rakan Un minuto para el prender, ¿vale? Lo de antes ha salido worth igualmente Ha salido bastante worth Porque... Pensad una cosa Y es que... Si hubiésemos muerto nosotros Pero ellos se hubiesen salvado Ok, es muy malo Pero en este caso Se murieron ellos también Así que... Ni tan mal Vale, se han curado Pinchito No hacemos prácticamente nada de daño ¿Vale? Ahora mismo Es normal Cuando... Cuantos más Puntos tengamos Más daño haremos Está claro Se está moviendo esta gente Se está moviendo esta gente Y yo que vosotros Correría Pero bueno Voy a intentar ayudar Porque soy un buen samaritano ¡Claro que sí! Vale, pinchito Vale, muerto ¡Ojo! ¡Ok! ¡Yasuo! No tengo... No tengo mana Ahí está Tengo tanqueo uno ¡Ah! ¡Ok! Vale, vale Nice ¡Wow, gente! Pensaba por un segundo Que el Yasuo Que el Yasuo Se iba a morir Sin matarlo Tío, me estaba dando Un ataque de ansiedad Está hiperventilando Pero bueno Está genial, ¿vale? Está genial Está genial Nos hemos ido a la kill Todo genial Perfecto Ok, nice Vamos a llevarnos esto Nos hemos movido Por eso Somos un buen samaritano La Sibir ha estado... Ha estado puseando Así que mirad 40 y 8 de farm para él La línea se queda puseada Ellos han salido perdiendo Porque han muerto los 4 Y nosotros solamente Hemos muerto Ese Juani ¡Wow! ¡Ha sido increíble! ¡Qué leches! Ah, no, ha muerto Yasuo también Bueno, 4x2 Está bien Estaba flipando Digo, no, no, no Solo ha muerto una persona Vale, han muerto dos Igualmente, 4x2 Oye, pues si las matemáticas No me engañan Está bastante bien La verdad, compañeros Ok, entonces ¿Cómo se juega el Pantheon? ¿Se juega Maxiando la Q? De segundas vas a por la W O la E Depende de lo que quieras En este caso probablemente Iremos a por la W Porque Queremos hacer TC ¿Vale? Queremos intentar ser un poco Un poco pícaro Un poco pesado La verdad Y luego Iremos a por la E Obviamente Ítems Vamos a ir letalidad Full A muerte, ¿vale? Vamos a pillarnos de primeras El umbral Porque este umbral Nos va a dar Tener muchísimo Anti-Wards Vamos a ir también luego Por el Drácter Vamos a ir a por la Yomus A ver si viene por aquí La Sejuani Que parece que no está viniendo Así que me voy a Bueno Soy un poco fail Pero bueno No pasa nada Estaba esperando a Sejuani Sinceramente De hecho Aquí probablemente Podría estar con nosotros Pero bueno No pasa nada Si no quiere estar amigos No pasa nada Ok No creo No creo No creo No creo Racken Que eso sea La mejor La mejor De las ideas Si, vale Tienes a Leco Atrás Pero Estás jugando Contra un Pantheon Con electrocutar Que lleva ya La daga dentada Y que te saca mucho Realmente O sea Voy muy, muy, muy Por delante tuya En serio Vale, no le he dado No le he dado Pero puede estar atrás O simplemente lo he esquivado Una de las dos Pero veis Sé que el Pantheon Está fuerte Vale, o sea No me lo estoy No os estoy engañando ¿Y estos qué hacen? O sea Nos están A ver Nos estáis baiteando Y lo he dicho muchas veces O sea Vosotros Vale, cuidado con la ulti del eco Cuidado con la ulti del eco Vale Ok Lo he dicho muchas veces Vosotros No me habéis encerrado conmigo Si no Yo estoy encerrado con vosotros Básicamente Y el Racken este Va borracho Sin comentarios Vale Sin comentarios O sea No sé Me encanta Me encanta la frase de Yo no estoy encerrado con vosotros Vosotros estoy encerrado conmigo O sea Me parece brutal O sea Me parece insane Y es verdad O sea Con Pantheon No sé Yo no estoy con vosotros Si no vosotros estáis conmigo Porque Nadie se espera el daño ¿No? Realmente O sea Electrocutar Racken tira flash W Intenta ahí confiar en el eco Mira Os digo una cosa Cuando seáis support Tenéis dos opciones de confiar ¿Vale? Primero siempre tenéis que dar un chance El chance significa Dar una opción De que vuestro equipo Haga algo Como para que se gane Vuestros respectos Como por ejemplo Tiraros un heal O tradear O que os sigan un tradeo Por ejemplo Cosas de ese estilo ¿Vale? Estaba llegando Vale Así un poco ¿Vale? Ok Le hemos ayudado justo Ok Perfecto Entonces Tenéis la chance ¿Vale? Que hagan algo para que Gane vuestro respecto Como support Como eso Como tradear bien Seguiros No venderos Por ejemplo Intentar pues Esas cositas ¿No? Que son muy simples Para un support Pero que también Se tienen que tener mucho en cuenta Esta gente está pusiando sin visión Esta gente está pusiando sin visión Efectivamente Pues amiga Kaisa Vamos a tirar esto por aquí Espérate Me vas a morir Oh Lo ha hecho bien Pero nada Estás muerta Ahí está Pinchito en el culito Y este amigo Que también se muere Nice Oh Good job Compañeros Está broken Este game Está broken La verdad O sea La W Me parece que Bueno Es un click and point ¿No? O sea Por lo general Por lo general Cualquier stun así Que sea click and point Click and point Perdón Siempre me ha parecido muy fuerte Mucho más de lo normal Vaya Ahí va Se le electrocutar también Te asegura como mucho más burst Si yo puse por ejemplo Con PTEA Con precio de ataque Que es por lo general Con lo que se juega Ok No Tendría menos Tendría menos daño Pero tendría más aguante En general En los tradeos Pero No quiero esperar A aguantar ¿No? Yo quiero reventar Al fin y al cabo Vale Tengo el ítem ya Perfecto Voy a vaquearme Voy a vaquearme Porque tengo el ítem Tengo flash En breves Ahí está Perfecto Y poco más que comentar De campeón Quitando que me ha vendido Pero Habéis visto O sea La si bien en realidad Me está siguiendo Así que genial ¿Vale? Entonces como me está siguiendo ahora Como que le pasa por alto No haberme tirado Dejal Obviamente Yo me la he jugado mucho El early game Siempre 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 me la suelo jugar Muchísimo Ya lo sabéis ¿Vale? Soy un jugador Super agresivo En fase de líneas Y me gusta jugármela Si no me la jugase En realidad Pues perdería la gracia Al fin y al cabo Pero claro De esta forma Pues es lo que hay Acabo de salvar a este señor La acabo de salvar Si hay una diferencia De support De esta partida Que no os podéis ni imaginar ¿Vale? ¿Los estamos encerrando? ¿Los estamos encerrando? ¡Ojillo, el flash! Vale, pues va a ser que no Va a ser que no Ah, estaba aquí Ya decía yo Es que voy con Voy con las botas de movilidad Y digo Esta gente, tío Se me muere ¡Oh, let's go! Voy a decirlo Soy super, ¿vale? Soy super Pero Soy super carry, ¿vale? Y que yo gaste un flash Y que vaya por ti No sirvía que no te vaya a pillar Quiero que Quiero que quede eso, claro ¡Hostias! Que me mata la torre tú Que no tengo la E Recordad que la E bloquea Los kits de la torre, ¿vale? ¿Cómo va el tomblane? Vale, la tomblane está En modo isla Como siempre decimos Ahí está el pinchito Vale, estoy muerto Estoy muerto, estoy muerto ¡No! Ok, shutdown Bueno Shutdown para el Dracan Tampoco me gusta en realidad Buena esa Buena esa Aunque yo correría Si puse tú Bueno, ya soy bastante enfadeado Vale, no No va tan enfadeado Está muerto Está muerto 99,9% Como se salve Me sorprende Ok, ok Es normal, ¿vale? O sea No tenía mucho que hacer No tenía summoners Estaba dentro de La ulti de manute Era difícil Tengo ulti app Por cierto Deberíamos de jugar Nada Iba a decir Hacer algo Pero Estamos muy bien O sea Estoy en todos lados O sea Literalmente Con Pantheon Puedo estar en todos lados Con las botas de movilidad Y no me sorprende Para nada Que en el avalto Esté jugando Porque yo, por ejemplo Estoy jugando mucho Fiddle O mucho Dracan Como que le haces mucho counter Y se está anotando esta partida ¿Vale? No me lo estoy inventando Oh, no hay nadie Qué lástima ¿Puedo tirar ulti ahí? Voy a tirarla, sí No No, mi kill Vale, vale Se ha suicidado Se ha intentado suicidar Pero Venía Venía la buena Voy a ir a por la W Ya veis Que estoy en medio Pero a la vez Estoy en bot Eso me parece Eso me parece brutal Me parece brutal Me recuerda un poco Al Tampkens Tampkens antiguo Sobre todo Está el eco Oh, me ha quitado eso No pasa nada Ahí está El pinchito Me salvo Let's go Quería matarlo Sabía que podía matarlo ¿Vale? Por eso Por eso Por eso Me la he jugado Un poco más No tenía la ulti Recordad que Oh No tenía nada Qué lástima Está muerta la Sivir Nos hemos llevado De la torre Está bien La han hecho bien Se han tirado Cuando se tenían que tirar La verdad Así que la han hecho Bastante guay Ahí Vale Eh ¿Podríamos usar Rocha mejor? No creo No creo El Rakan Lo ha hecho bien Ha tirado Me ha tirado ulti A mí Sobre todo Porque Si le tiraba ulti A la Sivir No iba a servir De nada De esa forma Como que se asegura El hecho de De que yo no pueda Apoyar a Sivir Que yo voy muy fedeado O sea Yo con la vida Que tenía Si tenía los CDs Podría haberme los cargado Sin duda ¿Vale? Pero pensé que no tenía ulti No tenía CDs Tenía la Q solamente Y claro La Q no hace nada más ¿No? O sea Hace un poquito de daño Con el pinchito Y ya está Pero está genial Nos hemos llevado La torre Eh Está muy bien No te voy a decir que no Eh Vale Deberíamos de Hacer alguna trapa A ver si alguien me sigo No me acordaba Que tenía Ese ítem Y que iba a activarlo antes Está bien Eh No tiene Geal Dracar amigo ¿Quieres parar? En serio O sea Me estás tirando wars Cuando tengo este ítem Este dice No, no, no Esto quiero que haya visión Pues no O sea que no Aquí no hay visión Wow Vale Es una paliza Vale El top sí que estamos Un poco out Aquí vendrá alguien No sé si va a estar Viniendo Echo O Vale Sí que viene Echo Sí Me ha dejado el gordete Gracias Qué lástima Que aquí hay cosas Estoy yendo Voy a tirar un di Let's go Vale Lankeamos torre un poquito Ahí está Perfecto Vale No me he llevado La distancia de Diana Porque he querido Sobre todo matar al Ir a por el Dracan O a por la Caixa Quería zonearlos Sobre todo Podría haberme dado Jugado Y directamente A por la A por la Diana Pero no habría valido La pena La verdad No habría valido Para nada La pena Era mucho mejor De esta forma Tengo flash Ahora Por cierto Lo que pasa Echo está viniendo No sé si No sé si tienen Algo más TP o algo del estilo Que vaya atrás No tengo ni idea Podemos esperarnos A la oleada E irnos Tengo una W No me preocupa Ahora mismo Si el Dracan Se tiraba De hecho Creo que matábamos A la Caixa Que se haya tirado Con la W Para adelante O sea Con la E Para adelante Perdón Uff Me lo he pensado Me lo he pensado A la hora de tirarme Pero No sé yo No sabía si La Sibri creo que no tenía Prácticamente nada de maná Y creo que era Condicionar mucho De forma innecesaria Eh Podemos hacer Heraldo Hay que ir a Heraldo Sí Ok Esa es buena Por parte del Vladimir Vale Tienes flash La ha jugado bastante bien No te voy a engañar Hay que ir a su guarda Amigo Vale Están en otro lado Están esperando Vale ¡Ah! Va a ser que no Va a ser que no Soy un Pantheon Soy un Pantheon ¿Qué están haciendo? Vaya sinvergüenzas Tío Me importa Soy uno sinvergüenzas Mi team me ha jodido Ah Caíste en el viejo En el viejo truco De pensar que un Pantheon No te ibas a tunear Es divertido Jugar este campeón La verdad Estoy jugando últimamente Un montón de campeones Súper, súper divertidos No sé Me gusta, me gusta Disfruto mucho más La verdad No os voy a engañar Aparte de que estén fuertes Obviamente Que sean divertidos Está guay Vale Aquí no tienen visión Pero aquí sí Aquí sí que lo tienen Oh Ah, qué lástima Pensaba que le daría antes La ultima Está bien Está bien Está bien Vale, está bien Pero pensaba ahí Que le daría antes Igualmente está perfecto Vale, o sea No pasará Pensando una cosa Soy un support Vale, o sea Que me muera En realidad tampoco Tiene tanta importancia Porque Ostras El yazo Uy, ha tirado buen flash Pero Ok Ok Se ha salvo Ah, el equipo está jugando bien El equipo está jugando Bastante bien La verdad Está jugando bastante bien Pero lo que comentaba Mmm Soy support Y lo que necesito Es ayudar al equipo ¿Vale? Que ya me muera Por dos kills Siempre va a ser rentable Y más siendo un panteón Que me da igual Si me llevo kills o no Porque voy full letalidad Voy a tener daños Sí o sí Eh, vale Siguiente ítem Va a ser drag tar ¿Vale? Me he comprado la yomu Porque quiero velocidad de movimiento Muy importante para mí Pillarme velocidad de movimiento Estoy yendo Ok Dios Lo que pego, papá Ojo del pinchito Ah, la KS La KS al support La buena protección, eh Este campeón Bueno, está Está bien Está bien Está balance Voy 8-4 Por cierto Voy 8-4 Es algo normal Y todo Teniendo en cuenta La venta de la Sivir Sin tirarme Geal Al principio Bueno Se me ha ido la olla, eh También te lo digo Yo es que Juego muy agro Ya lo sabéis De eso Rakan Esto es mío Vale ¡No! Ha desaparecido Ha desaparecido Tío Ha desaparecido La planta Que me estás contando Nunca en mi vida Pensaba que iba a desaparecer La planta Cuando me tiraba Al mundo De los manutes Ojo Wow Ok Me he flipado O sea Estaba flipando No way No way No way Vale Voy a pillarme Cordacuración No estaría mal Tienen Eco Tienen Eco Tienen Mordekaiser No estaría nada mal Teniendo en cuenta Los burst Que estoy haciendo No estaría nada mal Esta partida Hacerla Obviamente Retrasaría El hecho De pillarme Es que tampoco Lo quiero En cuanto a build No lo quiero No lo quiero Da igual Da igual Gente Estaba pensando En pillármelo No pero Es que quiero hacerme Filo de la noche También Quiero hacerme Dragter Y filo de la noche Va a ser Va a ser Mi build Siguiendo Ok Buena Me la he llevado Me la he llevado Con la Con la W Me la he llevado Con la W Tenía la Jomus Antes Contra el Mordekaiser Bueno Dudo que me podría Haber escapado Igualmente Había posibilidad Si había posibilidad Pero Dudo que me fuese A escapar Igualmente Vale Era importante Mirar eso Porque es una Kaisa con Con la Ginson Nos la puede liar ¿No? Vale Acaba de pasar Digo Acaba de pasar A alguien Porque ha puesto Un ward Vale Resulta que era Pues ni más ni menos Que un buen eco Eh Me gusta Del todo Tengo que quedarme Pero bueno Ok Nice Voy a tanquearte A ver si puedo Un poco Vale Buena 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 Buenísima Ha volado Ese Ha volado Ese Madre mía Vale Pues al final Si que me gusta Oye Vale Tenemos el Dractar Nah Eso es GG GG compañeros Ha estado guapa Eh La partida Ostras Se ha bugueado Todo el juego Se ha bugueado Literal Ha estado bien Me ha gustado la partidita La verdad La verdad es que el Pantheon Me da Me da buena vibra Me da buena vibra Me parece un buen campeón Hemos estado prácticamente En todos lados Realmente Y eso Se ha notado Quieras o no Se ha notado un montón A la hora de Los roaming He estado como 10 veces Por encima de De Rakan En muchas situaciones Mirate el daño 13.000 O sea He hecho Más daño Que cualquiera De equipo enemigo Y eso Se nota Obviamente Así que nada Creo que se ha gustado La partida Ya digo Hemos ido por electrocutar Únicamente Únicamente Para bustear Y se ha notado El early game Se ha notado Que lástima Lo del level 1 Pero Ha sido buen Trade igualmente O sea Era una buena Oportunidad Para matarlos Al final Pues mira Ha salido así Pero Teníamos el Dractar En base Y lo último Sería Fila de la noche Y eso sería Mi build Así que nada Aquí os dejo Las runas Si os ha molado Dadle un buen like Suscribiros Si no lo sabéis Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós